Bueno, estamos aquí con el reconocido periodista Jesús Lemus, autor del libro Los Malditos y un periodista mucho más reconocido. Hola Jesús, ¿cómo estás? Estaba con el gusto de saludarte. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, mira, yo llevo 23 años ejerciendo el periodismo. De esos 23, 3 los ejercí en la cárcel, cuando estuve preso, acusado de actos graves en el periodo de Felipe Calderón. Se me tachó de narcotraficante y me llevaron. Finalmente salí absuelto, nunca se presentó una prueba en mi contra, como fue en el régimen de Felipe. Que eran acusaciones al vapor y eso es lo que me lleva a la cárcel. De esos 23 años que he ejercido, digo, 3 los llevo ejercidos en la cárcel, pero he ejercido 20 más medios distintos. De índole muy local en la zona de la Piedad y de índole más regional o estatal o nacional o internacional. Como es en la actualidad. Entonces he estado trabajando en diversas áreas. Siempre, siempre manejando los géneros periodísticos. Y de todos yo creo que lo que más me apasiona es la crónica. Es el que me gusta. Es el que, no es el que lo conozca o es el que le sepa, sino es el que me apasiona. Y por lo mismo lo hago con mayor emoción. Y que he sido, te digo, eso, he desempeñado por ahí algunos cargos muy breves dentro de la administración pública estatal, en el área de comunicación social. Pero básicamente, esa es mi trayectoria. Y, por ejemplo, al principio de tu carrera, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que encontraste? Mira, cuando yo me encuentro en el inicio de mi carrera, en un medio muy regional, en la zona de la Piedad, el principal obstáculo que me encontré allá por 1989 era que no había periodistas. Y que los funcionarios públicos no estaban acostumbrados al trato periodístico. Y a veces no sabían si era bueno o si era malo hablar con un periodista. Yo pienso que la principal traba que encontré allá por 1989, 88, cuando comencé en esto, yo creo que fue la falta de cultura hacia los medios. No había, digo, periodistas. Los medios locales eran muy pocos. Y, en consecuencia, los funcionarios públicos, pues, no sabían ni siquiera cómo, si atender o no atender al periodista. Entonces, la falta de información era la que ahogaba. Ahorita hay un boom periodístico y hay muchos periodistas, casi tantos como funcionarios públicos. Y es más fácil que el periodista entre al medio a hacer su labor periodística. Pero cuando es un trabajo de investigación, cuando vas al campo, cuando vas más allá de las oficinas, encuentras la cerrazón también de la sociedad. Porque, actualmente, el periodista está estigmatizado como algo nefasto, como algo malo. Tenemos ahorita los periodistas, lamentablemente, un nivel de aceptación social casi tan similar como el de un policía judicial. En ese nivel de corrupción, en ese nivel de tergiversación de los hechos, para un beneficio personal. Y, en contraparte de esa mala imagen que tenemos hoy, los periodistas, en aquel tiempo no había una imagen. Entonces, en los principios de mi carrera, el principal reto era ese. Aparte de que la tecnología aplicada a las ciencias de la comunicación, pues, prácticamente no existía. Estaba la máquina de escribir, la mecánica, a lo mucho era el fax y el teléfono. Entonces, ahorita, un periodista es un periodista ubico, que puede estar aquí y puede reportear lo que está pasando en Tierra Caliente y puede reportear lo que pasa en el centro de la República o en Chiapas o en cualquier parte del mundo. Pero, a través de la digitalización de los medios, a través de la Internet, las interfaces, todo eso es muy bueno, pero en aquel tiempo no había. Y, entonces, escasamente había las grabadoras, porque eran las grabadoras de este tamaño, las que uno portaba para... y con unos cassettes para grabar y luego reproducir y escuchar. O sea, la tecnología estaba muy limitada y eso hacía que hicieras un trabajo muy rudimentario. Al momento de redactar, te la pongo, por ejemplo, te ponías, te ibas a tu cuartilla en la máquina mecánica y ibas en el último párrafo y cometías un error y ya borrabas. Entonces, va para atrás la hoja, la cuartilla nueva, tenías que meter. Y era un cansancio tremendo. Ahora, tú tomas el gorro, haces tus palabras, no te gusta la entrada, la vuelves a repetir, cortas, pegas, desplazas. Entonces, hoy es relativamente mucho más fácil hacer periodismo. Cuéntanos, ¿cómo fue el momento o cómo fue el que caíste a la cárcel? Mira, yo tenía, después de haber ejercido periodismo aquí a nivel estatal, de haber sido editor de algún periódico de aquí local, de nivel estatal, pues con la natural ambición de cualquier persona, quise poner un periódico. Puse un periódico en mi región, en la zona de la piedad, el tiempo de la piedad. Desde ese periódico comencé yo a hacer crítica. Y cuando hago esa crítica, le incomoda a los amigos de Felipe Calderón, que eran todos los que gobernaban en ese tiempo la piedad y parte de Michoacán. La piedad es pancha. Exactamente. Entonces, hay amenazas, hay intentos de quebrar una máquina que tengo yo en el periódico. Hay una serie de cosas que se presentan previo a un día, el 8 de mayo del 2008, que a mí ya no me dejaron entrar a cubrir un evento de la esposa del presidente Calderón en la piedad. El Estado Mayor Presidencial me cierra el paso y yo soy el único de 79 periodistas de Michoacán que llegaron a cubrir la nota, el único que no entra y entro por disposición del Estado Mayor Presidencial. Entonces, el único que manda en el Estado Mayor Presidencial es el presidente de la República. No me dejan entrar al evento y me retiro el lugar. Cuando me retiro, me habla una fuente informativa que es un comandante de la Policía Ministerial de Guanajuato que me dice que tiene información. Como seguido me pasa la información, no desconfíe. Voy, me encuentro con él en Guanajuato, está en la zona del limito que hay con la piedad. Y ahí en esa parte, él me secuestra. Me secuestra y me entrega a un grupo delincuencial. Y estoy privado de mi libertad durante dos días y siete horas, algo así. Y en ese lapso hay una serie de tortura. ¿Y no va a pensar usted que lo iban a matar? Claro. No es que me iban a matar. Lo que pasa es que a mí me salva la intervención rápida de Reporteros sin Frontera. Y Reporteros sin Frontera denunció a tiempo que yo estaba desaparecido. Porque yo a las tres horas de que desaparecí, ya me estaban buscando en el periódico porque ya no me reporté para la cuenta de edición. O sea, digamos que lo detienen o secuestran. Entonces ya no saben de usted y entonces reportan. ¿Para usted cuánto tiempo fue el que estuvo ahí? Yo estuve desaparecido dos días y siete horas. Pero cuando yo me levanto el comandante, me secuestro, el comandante de la policía ministerial, una patrulla de la policía ministerial de Guanajuato, del gobernador Oliva, fue la que me secuestró. Pero hubo gente que vieron que me secuestró y entonces comienzan. Y la gente cercana que estaba conmigo en el periódico le notifica a la corresponsalía de Reporteros sin Frontera de que a mí me habían secuestrado, que me había levantado la policía. Y ellos comienzan a buscarme y me ubican, que sí, efectivamente, fue un comando de la policía que me levantó. Y eso hace que no me maten. Entonces lo único que hacen es armarme un proceso al vapor, acusándome de lo que se acusaba todo el mundo en ese tiempo de Felipe Calderón de ser narcotraficante, porque era el estigma. Entonces, cuando me acusan de ser narcotraficante, me presentan actas de autoincriminación que yo nunca firmé, pero aún así me abren un proceso y me dan auto de formal presión. Me presentan ante un juez, el juez me manda a una cárcel estatal de Guanajuato, me abren un proceso, me dictan auto de formal presión, y luego de ahí me declaran que soy un reu de altísima peligrosidad y eso hace que me lleven a la cárcel federal de Puente Grande. ¿Y qué pasó por su cabeza en ese momento? ¿Cuál era tan grande su impotencia o su demor de lo que fuera a pasar? No sé qué era más grande, si la impotencia o el miedo, pero tenía las dos cosas. No sabía qué iba a pasar porque yo ya no tenía decisión sobre lo que fuera de mi vida. Ya la decisión de mi vida dependía del gobernador de Guanajuato, del comando de la policía ministerial, del mismo presidente de la república, dependía mi vida. Y me iban a matar porque Felipe Calderón es un asesino. Y Juan Manuel Oliva, el gobernador de Guanajuato, es un asesino. Entonces, yo no dudaba eso, de que me fueran a matar. Afortunadamente, digo, no me matan porque el reportero se notera hizo una ola mediática en torno a mi desaparición y alertó del riesgo que podían correr si yo aparecía ejecutado. Entonces, el miedo fue mucho. No te lo puedo decir porque no se puede cuantificar el miedo. Entonces, la impotencia, pues sea también mayúscula, pero yo, la mayor impotencia del hombre es cuando no está en sus manos la decisión de su vida. Esa es la mayor incertidumbre y la mayor, la mayor impotencia. Y yo viví ese extremo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, eso realmente, que no sabía que yo ya estaba en manos de otras personas. Entonces, bueno, yo en su libro, lo que leí fue, bueno, a ver si me acuerdo de lo que leí. Fue, ya lo, usted lo procesa, ¿no? Y lo llevan a un cuarto. Digamos que lo llevan como a un lugar donde los tienen aclados. Ahí es que usted empieza a tener, diga, ahí es donde empieza usted a contar y con los choretas y con los otros tipos. ¿Cómo fue que se dio este diálogo? O sea, ¿cómo fue que usted, porque en ese momento en la clase, usted explica que no dejó de escribir? No. O sea, para usted sí, yo dije que sí. Yo sigo diciendo, sí. Porque mira, cuando el hombre está sujeto a algo de por vida, no se puede desprender. Yo, igual que tú, me apasioné con el periodismo. Y el primer día que escribí, me ponía nota. Supe que iba a ser mi suerte y que iba a morirme escribiendo. Entonces, cuando a mí me llevan a la cárcel y me acusan de narcotraficante, sin prueba alguna, más que en base a la versión del policía que me detiene, me acusan de narcotraficante y de pertenecer a una célula criminal. Y en ese momento yo fui una autodefensa. Para mí mismo, para mis fueros, para mi interior, yo me convencí a convencer de que yo no era un narcotraficante. Porque yo nunca había narcotraficado con nada. Porque yo nunca había hecho nada malo que no fuera el ejercicio del periodismo. Entonces, cuando llego a ese convencimiento, digo, bueno, yo soy periodista. Debo de hacer el periodismo desde aquí. Y me convenzo. Y me llega a la cabeza cuando escucho que a un lado de la celda mía vive el Mocho Orejas. Entonces, en ese momento, yo estoy más que convencido de que cualquier periodista daría la mano derecha por estar ahí platicando con el Mocho Orejas. Y yo tenía la oportunidad, dentro de la desgracia, dentro de todo el abandono aquel en el que estaba desnudo y olvidado en aquella cárcel, marginado y incomunicado, yo tenía la fortuna de ser el único periodista que estaba ahí. Y lo tenía para las 24 horas para mí solo. Para platicar lo que yo quisiera. Entonces, ahí es cuando me nace la idea de comenzar a hacer dialogos con él. Y la comunicación con él se da en forma natural. ¿Por qué? Porque yo no era un periodista en la cárcel. Yo era un preso más en la cárcel. Y ellos me veían como un preso más en la cárcel. Que yo decía que era periodista y yo estaba convencido de que soy periodista, eso indudablemente. Y ellos lo sabían perfectamente. Sí, y ellos lo sabían perfectamente que yo era periodista. Pero para ellos les valía más. Y no me veían como periodista, ellos me veían como un compañero más de celda. Una vez, le dije al Mocho Orejas, que si me autorizaba a publicar eso que estaba declarándome, me dijo, sí, públicalo cuando salgas, si sales. Entonces, así, porque acuérdate del principio de que León piensa que todos son de su condición. Y si yo estaba en la cárcel federal, cruzado de narcotráfico, con narcotraficantes, con maleantes, con delincuentes, de la máxima peligrosidad, pues yo era entonces uno de ellos. Entonces ellos me veían que yo iba a ser también un preso que nunca iba a salir de la cárcel. Entonces, por eso no fue difícil el diálogo con él. Era lo que, justamente, iba a preguntar esto, porque yo veo que tiene una amplia gama, digamos que estuvo con una amplia gama de sentenciados. Entonces, ¿todos estuvieron de acuerdo, o todos tienen el conocimiento de que usted era de las dos historias? Claro, claro. En su momento yo con todos hablé, y dentro de las pláticas cumplí con el formalismo periodístico, aunque estaba muy limitado y no fue en entrevistas propiamente, porque no cumplían con las características de la entrevista, yo trataba de ser lo más honesto conmigo y con ellos. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo soy un periodista y un día voy a publicar esto. ¿Me lo autorizas? Todos me dijeron sí. Y todos estaban en el convencimiento de que yo un día, si salía de la cárcel, iba a escribir un libro, iba a escribir historias, iba a escribir todo lo que estaba pasando dentro de la cárcel. Nadie me dijo que no. A la fecha yo no he tenido amenazas, no he tenido recaditos de nadie. ¿Por qué? Porque todos estaban en el convencimiento de que lo que platicábamos yo lo podía escribir. Entonces yo no valdé a mi ética periodística, ni engañé a nadie, ni dije, platícame, porque yo soy un preso más, ocultando mi verdadera profesión, porque ese es el principio del periodismo. Exactamente, la sinceridad del periodista ante su fuente y decirle, oye, quiero una entrevista para esto. Y ya la fuente dependerá si dice, si te la doy o no te la doy, o no te autorizo que publiques lo que hablamos. Entonces eso para mí fue una conducta pues vertical que mantuve en la cárcel, diciéndole yo al entrevistado, quiero publicar esto. ¿Me lo autorizas? Sí, claro que me lo. Algunos lo tomaron una broma, algunos lo tomaron en serio, entonces me dieron finalmente la autorización, pues no tengo ningún problema. Entonces, una duda más que me llega a la mente, bueno, a la hora de leer el libro, era, para usted, ¿cuál fue la percepción? Porque supongo que tuvo una percepción de todos ellos, de lo que ya se sabía, de lo que usted conoció que teníamos, pero cambió, digamos, la percepción que usted tenía de muchos de ellos al momento de ya conocerlos como persona. Claro, claro. Mira, generalmente el periodista es una persona. El periodista no es una máquina, no es un objeto que... Y al momento usted de salir libre, ¿qué fue lo que pasó? O sea, digamos, no llegó a recibir amenazas del gobierno federal, como de no voy a sacar un supuesto, o digamos usted ya no volvió a tener un contacto o una amenaza posterior. Mira, cuando yo salgo de la cárcel, me regreso a mi pueblo, a la piedad, y ahí en la piedad, comienzo a recibir amenazas. Anónimas, como siempre. No sé de quién venían, pero sin duda eran del gobierno federal, porque yo recién abrí un correo electrónico, nadie sabía todavía que era... que ese era mi correo, a nadie se lo había dado, y ya me estaba llegando una amenaza. Solamente la policía cibernética puede hacer eso. Entonces, hice otro correo y me llegué otra amenaza. Antes de que lo diera alguien, me llegaba una amenaza por correo que nadie tenía. Entonces, el narcotráfico no tiene ese nivel de tecnología. Entonces, siguiendo las amenazas, yo me salgo de ahí, de la piedad, me traslado a Morelia, y el gobierno de Leonel Godoy me ayuda y me da empleo en la coordinación de comunicación social. Y ahí me mantengo escribiendo guiones de anuncios de televisión y de radio. Después de ahí, comienzo a recabar toda la información que tengo y comienzo a escribir mi libro. Cuando tengo mi libro escrito, voy y se lo presento a la editorial. Si no había problema, me lo aceptaron. No hubo mayor problema. Yo fui, les entregué, les gustó, me lo publicaron. Tan así les gustó que con la editorial ya tengo otras propuestas y ya estoy escribiendo otros libros. Más allá de este tipo de temas carcelarios, novelas, por ejemplo. Estoy trabajando con ellos, entonces, no fue difícil la participación de la editorial para hacer un libro. y nos puede contar cuál es su nuevo proyecto de interrío. Sí, mira, ahorita tengo, bueno, dos. Acaba de salir un libro electrónico que se llama Michoacán en guerra, que es una radiografía del Estado fallido en el que se ha convertido en Michoacán. Y esa radiografía que la hago es el retrato de lo que pasa en Michoacán, de lo que a veces los medios locales no dicen de lo que está pasando en Michoacán. Porque, insisto yo, los medios en Michoacán todos están comprados por el gobierno del Estado. Entonces, no hay forma de ejercer el diario en forma honesta. Porque todos los diarios tienen poco mesos con los gobiernos. La única forma de ejercer periodismo en la actualidad es escribir libros. Eso ya lo vi. Ese es el proyecto que acaba de salir hace una semana. Y sale un libro impreso como Los Malditos de ese calibre, pero con un tema muy aparte. Es un tema de la Nueva Jerusalén. Es una novela. Es una novela histórica de cómo, quién es la figura de Papá Nabor, quién es mamá Salomé, cómo se dan las apariciones de la Virgen. Pero en un contexto histórico bien definido, bien delimitado, con los personajes bien claros, pero en base a una serie de diálogos y de intervenciones que se van dando en función de una historia, de una investigación que yo lleve a cabo en ese proyecto. Es el proyecto. Y bueno, periodísticamente, a nivel nacional, ¿qué es lo que está realizando usted? Actualmente, estoy trabajando para un medio nacional, un reporte índigo, y estoy escribiendo información de los temas actuales que pasan tanto en Michoacán como en otras partes de México. Y bueno, ya que estamos hablando del tema de Michoacán, ¿usted qué opina de las autodefensas? ¿Cuál es su... y su... Yo pienso que las autodefensas es un movimiento que surge de forma legítima. Grupos sociales que se cansan, se hartan del abandono del gobierno, del uso de indiscriminado de recursos para ellos mismos. Pero luego ese movimiento cuando nace pienso que se va contaminando con algunos grupos delincuenciales regionales y a la fecha es una mezcla de gente buena que quiere una justicia social y gente mala que se quiere parar en esa gente buena como para buscar intereses personales. A mi gusto es ese grupo de las autodefensas. Y bueno, para concluir, ¿usted cuál es el consejo que les puede dar a las normas de las instituciones de los periodistas? Yo, bueno, yo no soy quien para dar un consejo, pero yo finalmente podría decir que el mejor periodista no es el que escribe mucho sino el que lee más porque es un periodista preparado. Si tú como periodista te dedicas más a leer que a escribir, yo pienso que vas a poder entender mejor tu entorno y el día que te dedicas a escribir, vas a escribir con mucha razón, con mucho conocimiento de causa y sobre todo con mucha profundidad en tu concepto filosófico, el que tú quieras, ¿no? Pero necesitas leer mucho. Los periodistas que se quieren meter al campo de la comunicación, la gente que se quiere meter a la comunicación, perdona, o los nuevos periodistas tienen que partir de ese principio, la lectura. Deben de verse todo lo que les caiga, todo lo que les caiga la lectura que te llegue es buena porque siempre te está nutriendo y eso te hace ser crítico, te hace ver tu entorno con mayor agudeza, te hace no ser parte del entorno, sino un observante más del entorno. O sea, yo pienso